En nada comunista, nunca te vi en nada comunista, nunca, yo lo he dicho muchísimo en el programa y es por eso que me sorprendió algunas de las declaraciones que diste en el programa de Jan, porque tú siempre, por ejemplo hay un momento en el que te hablan de los presos políticos y quizás una risa nerviosa, tú hiciste como una expresión que dentro del marco de los presos políticos realmente es terrible, ¿no? No, no, a mí eso me molestó también, pero también como se pasó otra cosa de momento, no me dio tiempo a, no sé que a veces soy un poquito... ¿Tú tienes conciencia de los presos políticos en Cuba? Mi amor, yo estaba aquí y si se remiten a mis redes sociales pueden ver la publicación que yo hice el 11 de julio, porque yo también publiqué. Tú estabas aquí el 11 de julio. Yo estaba aquí, yo lo vi todo, además fue un día impactante porque, por ejemplo, yo no estaba acostumbrada a ver eso en Cuba. Nunca en mi vida yo había visto una cosa semejante o nadie. Nadie. Es que fue la primera gran manifestación después del 59. Nadie, nadie. Y era en casi en todo el país. Fue muy impactante. ¿Cómo te sentiste viendo eso? Yo no me sentí bien. No me sentí bien porque me dio dolor. Y dije, ay, pero qué gato que tengo que llegar a esto, ¿no? Y ver esos jóvenes, porque la mayoría eran jóvenes. Había personas también de mi edad. No, y había personas muy mayores también. Muy mayores también. Y sí me dio mucho dolor y sobre todo la forma en que se procedió no fue la correcta tampoco. No estoy de acuerdo. La violencia. La violencia no era necesario. Por parte del régimen. No era necesario eso. Porque son personas que salieron a manifestarse. No salieron con armas, no salieron a matar a nadie. Igual que, bueno, las condenas yo las veo demasiado severas. Pero tú crees que tendrían que ir presos. No. Ni en Cuba ni en ninguna parte del mundo. Por salir a matar. No, es que en ninguna parte del mundo no van presos. En Cuba es donde van presos. Claro que no. Y encima esas condenas excesivas, simplemente porque salieron a protestar, nada, lo hubieran dejado y ya, y no pasa nada. Porque eso es lo malo en cualquier parte del mundo. José Daniel Ferrer salió, ni siquiera llegó a la manifestación y sigue preso. Luis Robles salió con un cartel por el boulevard de San Rafael pidiendo la libertad de otros que estaban presos y continúa preso. O sea, gente que ni siquiera llegó a la manifestación como tal. Manifestarse. ¿No? Peor. Y que continúan presos. Entonces, hubo gente que se indignó. Vi videos, vi reacciones en las redes con tu reacción cuando se menciona a los presos políticos. Bueno, que se remitan a mis redes sociales y a mi publicación del 11 de julio, donde yo iba ahí también a ese negocio. No es que lo diga ahora, porque ahora porque estoy aquí, no, no, no. Ahí está en mis redes. El 11 de julio dije lo que tenía que decir. ¿Cuándo volviste, Mirela? ¿Cuándo volviste? ¿Nunca te han preguntado, nunca te han... ¿A mí? Sí, cuestionado, sí. No, para nada. Para nada, para nada. Porque además yo soy una persona, Ale, que yo toda la vida he ido a mi trabajo a trabajar. Mi vida personal está fuera del trabajo. Mis amistades, mi círculo, es independiente. Sí, no, tú eres un ente que tú llegas a hacerlo tú y te vas. Y me voy. Tú no estás en el... No, ni tampoco tengo que darme alguna reunión. En el Cochoplateo, no. No, no, no. Y tú sabes que siempre soy igual. Tú sabes que había una reunión andando y tú y yo estábamos tomando café en frente. Yo me iba de la reunión para tomar café y prender un cigarrito. ¿Te acuerdas? Salíamos. Nos escapábamos de todo. Mirela, ¿te puedes considerar que te has quedado en Estados Unidos para convertirte en mula? No, chico, no sé. No me parece, no me parece. Porque yo creo que esos no son los planes que tiene Dios para mí. Porque ya bastante he servido de mula durante diez años cargando para mi casa. No, yo... Mira, Ale, a ver, ¿cómo explicarte? Yo puedo vivir sin actuar en estos momentos. Pero aquí estás actuando. Sí, pero bueno, te lo puedo decir. Yo ya esa etapa de... No es que no me guste mi trabajo, me gusta, pero... No, pero tú te sientes realizada. Ay, sí. Tú eres una mujer realizada. Yo el día de mañana puedo trabajar en cualquier cosa que me guste, donde esté bien remunerada, donde me sienta bien, donde pueda estarle mandando mis cositas a mi mamá, a mi sobrino, a mi familia. Ya yo voy a hacer eso. Por eso es que te digo lo de mula, por lo de mandar cositas y demás. Tú entiendes que te estás quedando en un momento... Sí, ¿no? En donde la corriente está cambiando. Sí, sí, pero bueno, también acuérdate, Ale, que yo estoy acabada de llegar. Yo no puedo trabajar todavía. Yo estoy, gracias a Dios y a todo lo que existe, que tengo aquí, lo puedo decir así, con la boca llena de orgullo. Amigos, hermanos, que me han tirado un cabo tremendo. Y otra cosa, el público... ¡Ay, el público, Dios mío! ¿Cómo te lo han recibido? Son tantas muestras de cariño. ¿Por qué? De llegar a una caja, a un lugar, con algo que había seleccionado, y me han dicho, y esto está pagado. Nunca me enteré... ¿Quién me lo pagó? La gente, pues, en la calle, las muestras, lo que me dicen, las fuerzas que me dan. ¡Ay, no, no se vaya! ¿Qué es? Usted va a ver que usted aquí va a tener... Usted va a... Es lo mismo, usted va a ir él aquí, allá... A no ser dos o tres personas que te digo que se ponen en las redes. No, pero siempre vas a tener gente que te va a querer y gente que no te va a querer. No, claro, eso es normal. Pero en sentido general, ha sido tan lindo, tan lindo, tan emotivo, que yo, de verdad, yo vengo viniendo desde el 2013. Pero parece que esta vez, como, ¿saben que me voy a quedar un tiempo aquí? Pues, la gente ya se ha desbordado en cariño, de verdad. Igual que mi público de Cuba. ¿Qué te dice la gente desde Cuba cuando supo que venías y te ibas a pasar un tiempo acá? Me dijeron cosas... O sea, son poco emotivas. Gente que me dice, me bendice, me indicione. Ya usted nos ha dado mucho. Sea feliz donde quiera que usted está. Usted va a salir adelante. Hay un hombre que me pone... La única estrella que sale de noche es usted. Sea feliz. Usted nos ha dado tanto. Y me dicen comentarios tan lindos. Ay, no te vamos a tener. No te vamos a ver más entre tú y yo en mi vida. Sí me van a tener. Siempre me van a tener. Porque donde quiera que esté mi trabajo, mis sentimientos, mi entrega siempre va a ser para todos los cubanos que estén en cualquier lugar del mundo. Pero te sacaron de entre tú y yo. No, no me sacaron de entre tú y yo. No me sacaron. Yo ya sabía... Porque pusieron a este muchacho que es un testaferro de ellos. ¿Cómo un testaferro? Sí, este niño... Alejandro. Alejandro, esto es un representante, Irela, de ellos. Está en los hoteles de ellos. Le hace promoción a los hoteles de ellos. Abre negocio en una cuba donde la gente está muriendo de hambre, comiendo en la basura, donde una persona con una trayectoria como tú tiene que irse. No, pero yo lo que creo que... Él está abriendo charcuterías y charcuterías. O sea, detrás de esa persona hay una gente que mueve recursos. Pero sí, pero sí es lo que tiene. Creo que es uno o dos charcuterías. No. Charcuterías nada más. Y tú la pudiste abrir, Irela. Tú pudiste abrir charcuterías. No, pero él es muy luchador. Él trabaja de noche en cabaret. Bueno, tú tendrás más información que yo. Pero hasta ahora no sabía nada de eso. Pero si la gente se va porque no tiene ilusiones. La gente se va porque no hay futuro, como bien tú me contabas. Ale, pero también hay gente allí que les va bien. Pero ¿cómo? Bueno, no sé. ¿Cómo les va bien? Por negocio, la gente de la Mipime, la gente que tiene... Pero ¿y las Mipime tú crees que son personas privadas, Irela? De verdad, ¿tú crees? Tú eres tan inocente de creer que en un país donde hasta ayer le decían a la gente ustedes no tienen que comer por culpa de los americanos, empiezan a entrar los carros, los pollos que los comen son de americanos, de aquí, de aquí, todo de aquí. Y la gente sigue repitiendo que están bloqueados. ¿Tú crees que en un país así puede surgir alguien sin que el régimen lo controle? No. Para abrir negocios si no dejaban hacer negocios hasta ayer. Está bien, pero yo estoy hablando del caso que estamos hablando. De Alejandro. De un caso que yo lo conozco. Que me ha dejado fría porque, bueno, yo no sabía que él tenía... Para mí es un músico muy trabajador. Déjame decirte, él de verdad que trabaja por la noche, trabaja por la noche en un centro nocturno. Ha hecho su dinero trabajando, creo yo. ¿Tú crees? Yo creo que sí. En la Cuba de hoy se hace dinero trabajando, Irela. Tú eres una workaholic. Tú eres una mujer que ha trabajado su vida entera y has tenido que irte, Irela. Tú eres el mejor ejemplo de que allí nadie prospera si no está conectado, enchufado a la maquinaria. Ellos necesitan gente joven, gente que sea cool, que luzca cool para dar y vender el cambio fraude. El cambio fraude, ¿qué es lo que se está implementando? Un sector privado, que es mentira, que son los propios ministerios fragmentados. No, pero es que eso es lo que va a traer más desigualdad. Pero la desigualdad está allí. Eso es lo que trae más desigualdad. Pero está la desigualdad. Es que desde el 59 hay desigualdad, Irela. Pues imagínate tú. Mientras tú tenías que vender tu carro viejo para tirar tu placa, Mariela Castro hacía cinco hostales. Siempre ha existido la desigualdad. Mientras tú y yo nos tomábamos, nos parábamos al sol a fumarnos un cigarrito ahí en Las Vegas, esta gente viajaba a Varadero y tenían sus casas de... Entonces la desigualdad siempre ha existido. ¿Tú crees realmente... No, yo no sé si todo va a... ¿Que hay alguna esperanza para la gente dentro de ese mismo sistema? No creo, no me parece. ¿Tú abogas por el cambio de sistema? Yo abogo por un cambio, el que sea. Pero sí algo que... Donde las personas sufran menos, donde se pueda vivir como las personas, sencillamente vivir como las personas, no aspirar a ir al cómodo. Donde haya condiciones de vida, calidad de vida. Donde la gente... Porque es que el momento que se está atravesando Cuba es muy crítico. Yo admiro, respeto, vaya, me inclino sobre todo ante las mujeres cubanas actuales. Esas madres. Hay que estar allí para ver cómo sufren, cómo se enfrentan al día a día para llevar un alimento a su niño, para preparar el desayuno. Eso duele. A mí todo eso me duele mucho. Y eso es lo que está pasando. Los niños sin desayunar en la escuela. Es muy duro. Mientras los hoteles están llenos de comida. Tú que me hablas de desigualdad, Irela. Entonces, eso no puede continuar. Eso no puede continuar. Eso no puede continuar. Porque además... No se hizo la revolución para evitar eso. Se hizo para evitar eso. Y entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdió todo? Eso mismo. Y hay muchas personas muy revolucionarias, que yo lo sé, que no están de acuerdo con lo que está pasando. Para nada. ¿Y será entonces que el camino no es la revolución? Eso es una... Es que no será que siempre fue una mentira. El problema es, Ale, que hay una realidad. Todo lo que se ha hecho últimamente para tratar de revertir la situación tan crítica que está pasando en el país, ha salido mal. El reordenamiento económico fue peor. Y otras medidas están tratando... Y antes de eso, antes de eso, no existía este mismo caos, Irela. No, 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 no. ¿No? Porque tú sabes muy bien que en pleno periodo especial, yo estoy hablando del periodo especial 90, 95, 95... 91, 91, 92, 93. No se vivió lo que se está viviendo ahora. No, no, no. Esto sí es... Esto ha tocado fondo. Te lo digo honestamente. Y no será que la gente, el mundo entero, ha visto la verdadera cara de la mentira comunista y le han dado la espalda y han dejado de apoyar lo que hasta el otro día apoyaban. Porque es que en el periodo especial, después del 90, 91, 92 y 93, todavía existían reservas de todo lo que le robaron a los rusos. 94 y 95. De todo lo que le chuparon a la antigua URSS. Ahora les agarró esta miseria sin tener a nadie a quien jinetearle, Irela. Bueno, por lo que sea, por lo que sea, no se puede comparar el periodo que estamos viviendo ahora con ningún otro. Te lo digo a ti. Jamás, jamás, jamás. Y el cambio de sistema político. Bueno, mira, chico... Eso no sería la solución. No sé qué decirte porque yo... Cuando hablamos de sistema político, yo me remonto y veo que hay muchas personas en el mundo y dentro de Cuba que están con ese sistema político. ¿Quién? Con el comunismo. Muchos, con el comunismo. Bueno, Cuba es comunista o es socialista. No, Cuba es comunista. Cuba es un engendro allí, una cosa... Bueno, y tienen muchos amigos en el mundo entero. ¿Sí? Sí, que los defienden, ¿cómo no? Y que creen que ese es el sistema correcto. ¿Pero quiénes? Sobre todo muchos jóvenes. ¿Quiénes? Los jóvenes también. ¿Quiénes? Aquí mismo. ¿Quiénes? No, no te voy a decir quiénes. Los que salieron a aplaudir a Canela en Nueva York. Esos son grupos pagados, Irela. Bueno, yo no sé, pero yo sé que también hay... Pero son grupos que reciben fondos de organizaciones internacionales para impulsar el socialismo y el comunismo aquí adentro. Pero hay muchos, muchos amigos en todo el mundo que sí defienden aquello y hasta te ven mal que hablen mal de la revolución y que hablen mal del sistema. Te lo digo a ti. ¿Y esa gente de qué vive? Ah, esa gente no vive en Cuba. Ah, ok. Porque es más cómodo ser comunista y socialista fuera de Cuba, viviendo en el capitalismo. Entonces, te repito la pregunta. ¿Tú crees que un cambio de sistema político es la solución? Un cambio de sistema político quizás sea la solución, quizás no la idea. Lo que sí es la solución es que las personas que están hoy ahí son las que tienen que cambiar. O sea, el Partido Comunista tiene que cambiar. Tiene que cambiar, tiene que cambiar, tiene que... Si no se adapta a la nueva modalidad, al mundo actual, a cómo va evolucionando el mundo... Pero sacar el Partido Comunista es cambiar el sistema. Bueno, no me interesa, yo no estoy diciendo que saquen el Partido Comunista o no. Yo lo que estoy diciendo es que tienen que seguir, como todos los países, las tendencias actuales de la modernidad en un momento... Pero es que los países son capitalistas, Mirela. Los países, o sea, los países ahora mismos que están en la miseria esa de la que hablamos en Cuba es Venezuela, Nicaragua, Cuba, que tienen ese sistema, China, Norcorea, Corea del Norte. Son los sistemas totalitarios que son los que asfixian las economías y los pueblos. Es posible, pero también es realidad que también problemas existen en otras partes del mundo, en países desarrollados que también tienen... Sí, pero la gente come, Mirela. Esa es otra historia, Vale. La gente come, la gente viste, la gente no se tiene que prostituir, los niños de 14 años, los padres no le dicen, ya tienes teta, búscate un yuma. Eso no ocurre en otras partes del mundo donde la miseria obliga a las familias a venderse por libra. No, Ale, no. No seas tan absoluto. No seas tan absoluto. El ser humano es el mismo en cualquier lugar del mundo. El ser humano, ya sea socialista, sea capitalista, tiene su vida, tiene su entorno, tiene su realidad y convive con ella, porque es así. Hay muchos países donde hay niños, y estoy hablando de países que no están tan mal, que también pasan trabajo, y que también nos raptan para robarle una córnea. Sí. Todo eso existe en todas partes del mundo. Y Cuba es un paraíso de la pedofilia, donde los extranjeros van, donde Fidel Castro le vendió a Maradona a una niña de 14 años, Mirela. Ay, yo no sabía eso. Hija, pero es que no sabes la mitad de las cosas, amor. Pero ¿cómo va a ser eso? Está el reportaje, puedes buscarlo. Que la mujer hoy vive aquí, es mayor de edad y ha hecho las denuncias. Maradona fue con la niña de 14 años a pedirle la anuencia a Fidel Castro para irse a vivir a Argentina con él. Y le operaron las tetas y le hicieron de todo en un hotel, en un cuarto de un hotel porque era menor de edad y no viajaba con los padres. Entonces, Mirela, te repito, el Partido Comunista, la degradación de la sociedad cubana, el deterioro de la economía cubana, las pésimas condiciones de los hospitales, mientras el Cira García atiende a todos en las mejores condiciones, mientras a Fidel Castro le buscan un cirujano español porque no confía en su propia potencia médica. Eso ha destruido a la isla, sí, y a su gente, sí o no, según tu visión. Oye, dale lo que quiere es que yo coge machete en la mano. No, amor, yo quiero que conversemos porque lo que pasa es que tú me dices. Déjame hablar. En cualquier parte del mundo, no, en cualquier parte del mundo, los niños y sus padres no viven en una cuartería donde se está cayendo, donde se cae un balcón. Ay, por favor, mire una favela de Brasil. Iréla, ajá, y vea la favela de Brasil y la gente tiene que comer, y la gente tiene agua, y la gente tiene electricidad. Pero que existen problemas también. Existen problemas en todas partes del mundo, pero la miseria que ustedes viven en la isla y que ustedes se niegan a asumir y que ustedes se niegan a señalar a los culpables es innegable, Iréla Bravo. Es innegable, si no, tú no estarías aquí. Pero ¿quién no está negándose? Te lo acabo de decir. No, es que tú me la justificas y me la mezclas con las miserias del mundo. Las miserias del mundo no son las miserias del pueblo cubano. Te acabo de decir que lo que hemos pasado, en estos momentos no había pasado antes en Cuba. ¿No te lo dije? Te lo dije. La culpa de quien es... Ahora, ¿qué tú quieres que yo te diga? ¿Tú lo que quieres que yo coge? No, yo quiero que tú me digas lo que tú quieras. Pero dime... Te lo voy a decir. ¿Quiénes son los culpables de la miseria que está viviendo el pueblo cubano? Ya lo que él quiere es que yo coja un machete. Que no, amor. Me vaya para el campo de Marabú. Que no, mi vida. Le meta mano al campo de Marabú. Que no, Iréla. Que todas esas espinas me caigan para la vida en el campo de Marabú. Yo no te estoy pidiendo que tú hagas nada. Tú me puedes decir ahora mismo. Yo creo. Ya no me voy a decir que yo dije que Cuba es un campo de Marabú. No, amor, no. Que lo es. ¿No ves? Que lo es. Que lo es. Pero mira, yo no quiero que tú digas nada. Yo quiero que tú me digas lo que tú crees. Tú acabas de llegar. Tú tienes una visión completamente sesgada de la realidad. Tú vienes de un lugar donde a ustedes las informaciones le llegan manipuladas completamente. Bueno, yo soy un terrorista. Me acaban de incluir en la Gaceta de Cuba un lugar donde no incluyen las soluciones a toda la miseria asquerosa que vive ese pueblo que vive ese pueblo y me han incluido en una lista de terroristas. Cuando yo no tengo un solo muerto. Cuando yo no he puesto una sola bomba y el ejército rebelde y el Partido Comunista sí puso 100 bombas en una noche. Para llegar a usurpar el poder como lo han usurpado por 65 años. Entonces aquí el terrorista no soy yo. No, no. Pero no te vas a poner bravo ahora conmigo. No, amor. No, no, no. Viniendo de eso. Viniendo de eso. Viniendo con el conocimiento que yo sé que vienen ustedes de allí. Porque tu misma postura la tuvo Andy Vázquez. Y siempre se la explico a la gente, Irela. Andy Vázquez hizo la primera entrevista después de quedarse aquí. Y dijo, yo todavía no estoy preparado para decir abajo el comunismo. Y se le aceptó. Es verdad. Y se le aceptó. Pero eso no significa, yo no te pido que tú digas nada. Yo te pido que tú me cuentes tu sentir, tu pálpito. Te lo dije. ¿Quiénes son los culpables? No está la culpa. No lo escuchaste, Ale. Yo te dije perfectamente que nada de lo que se ha hecho últimamente, te lo dije. Que hay que escucharlo solamente oír. Yo te escucho, pero cuando tú me dices últimamente, me parece que tú te refieres a que los últimos tres años han sido una miseria. Y anterior todo era una maravilla. No, Ale, pero mira. Hay que ser en la vida objetivo. Anteriormente, nosotros nunca estuvimos en abundancia. Siempre hubo escasez, siempre hubo problemas. Y nos hemos resignado siempre a eso. Siempre también ha habido un poco de esperanza y de resignación y de esperanza que íbamos a estar un poco mejor y que íbamos a estar mejor y que íbamos a estar mejor. Y todo ha sido mentira. Siempre ha sido así. Ahora, te dije que en estos últimos años, ya más de 10 años, todo lo que se ha intentado, o no, Sandrita, lo dije, por revertir toda esa situación, ha sido un fracaso. Ya te estoy dando la respuesta, Alejandra. Antes de los 10 años. Porque 10 años, te está diciendo que Canel es el culpable de toda la barbarie. Antes de los 10 años, Irela, yo me fui hace 20. Yo me fui hace 21 años casi ya. Entonces, antes de esos 10 años, en los que ha sido evidente el descalabro, antes de esos 10 años, no había miseria, no había desigualdad, no había gente sin esperanza. ¿Y por qué Camarioca? ¿Y por qué el Mariel? Toda la vida ha existido la inmigración. Pero no es la inmigración, es el éxodo. Es diferente. Pero bueno. La inmigración es lo que tienen otros países. Saca cuenta. Es lo que tienen otros países. Saca cuenta cuál ha sido el mayor éxodo de Cuba. Entonces, Ale, ¿qué más quiere que te digas? Este es el mayor éxodo. ¿Pero qué significa ese éxodo? Pero además es muy triste porque ahí se fueron excelentes médicos, profesionales, sobre todo jóvenes. ¿Qué daban? Jóvenes, talentosos, jóvenes con carrera, jóvenes con un trabajo, en hospitales, en lugares neurálgicos, por supuesto. Pero Irela... ¿Y qué va a ser eso? El país va a ser un país de viejos. Pero Irela, ¿y si esos jóvenes los mandaban, los vendían en Venezuela, los vendían en las misiones? ¿Dinero que no se invierte después en los hospitales? En los hospitales del pueblo, Irela, el Cira García siempre ha tenido bombillos. Y tú lo sabes y lo sabemos todos. Siempre ha tenido camillas, siempre ha tenido salones de operaciones. Es el hospital del pueblo cubano el que no tiene ningún tipo de recursos. Y eso pasa desde hace 10 años, desde hace 20 y desde hace 65. No, no tanto, Ale, no estoy de acuerdo contigo. Porque será que yo vivo una época más jovencita, más idílica. Pero yo recuerdo que yo en los 80 yo era feliz. Pero porque estaba todavía lo que venía del capitalismo. Lo que llegaba de Rusia también, nosotros vivíamos recortados los rusos. Bueno, pero éramos felices. Si necesitaba una inyección para cualquier cosa, la tenía. Y si tenía que ir al dentista, me atendían con lo mejor que había. Pero producía, pero la cosa funcionaba. Pero el amor, pero producía, el sistema cubano producía algo de eso. Todo eso era rusos. Porque yo me acuerdo, yo me acuerdo perfectamente, caballeros. Nosotros hacíamos en Santi Espíritu un queso amarillo delicioso, parecido al queso patagrafe. Hacíamos queso crema, ¿no te acuerdas? Los queso cremas negras. Pero si antes del 59, amor, antes del 59, el primer televisor, la primera electricidad, el primer todo, los primeros postes, los primeros tranvías. Los primeros carros, los primeros autos. En el 59 todavía quedaba el rezago, el rezago de lo que fuimos como república luminosa y próspera. Pero desde que el 59, desde que se acabaron las reservas, vamos a ponerle para que no sea absoluto. Desde que se acabaron las reservas capitalistas en Cuba, el pueblo cubano ha sufrido la miseria más extrema, la desesperanza más extrema, la resignación más extrema. Fíjate como tú me dices. Antiguamente yo recuerdo que aunque había carencias, estábamos y teníamos y podíamos. O sea, ¿por qué razón tenemos que como pueblo asumir las carencias como manera de vida? Ay, yo me siento ahora mismo que estoy en un aula recibiendo una clase. Bueno, a lo mejor te hace falta. Con el profesor Otago. Pero a lo mejor te hace falta, Irene. No, sí, pero tenemos que tener otros encuentros para que me aclares todas las lagunas, porque de verdad que tú me dices cada cosa que yo no sé. De verdad, sinceramente. ¿Qué crees que se puede salvar del sistema? Que le dijiste a Jan, yo salvaría, yo haría mi propio sistema. Yo entiendo que tú vives en una burbuda única. Yo soy testigo de ello. Ella no está fingiendo. Eso es lo más grande. Yo soy testigo de ello. Yo la conozco hace mucho tiempo. Ella vive esotéricamente siempre levitando a través de los tiempos. Yo la conozco. Yo la conozco. Irela, tú no sabes que esa mujer es puta, Irela. No, ¿eh? Ay, yo veía. Por eso es que me la veía siempre tan bonita. Ay, yo veía. Irela, pero por favor, tú nunca has dado cuenta de nada. Mira, esto le pasa a ella por romper la promesa. Pero dime que no, siempre. Mira, a ella le pasa todas estas cosas por romper la promesa. Su promesa era que la primera entrevista que iba a dar, no iba a dar aquí. Hace bien, hace bien en el mercado otras para que se entrenara. Sí, pero mira cuántas cosas le pasaron en el camino. No, pero ella le ha pasado muy bien. La ha pasado muy bien y ella siempre sale airosa de todo. Porque ella es esotérica. Ella está por encima del bien y del mal. Ella va a ti. Y la Irela de hoy no va a ser la Irela cuando tú hables con ella en 5, 6, 7 meses. No lo va a ser. Pero sí es importante. Es verdad. Sí es importante. Ay, me ha hecho bien. Tú sabes, sí es importante hablar las cosas como son. ¿Tú sabes por qué es verdad? Porque vas a poner, es lo que dijo Ale ahorita de Andy. Vas a poner los pies en la tierra. Vas a empezar a convivir acá y a ver y a notar y a dejar de olvidar. Y a descubrir la verdad. A descubrir la verdad, Irela. Somos un pueblo que hemos sido engañado. Miserablemente engañado. Miserablemente engañado. Y yo puedo entender que la generación de tu mamá, por ejemplo, no pueda reconocer eso. No, Irela. Porque es perder, Irela. Pero coño, tú eres todavía una mujer con quien es mucho para ser, Irela. Sí, pero mira, todavía incluso hay mucha gente allá, y fíjate, te lo digo, son personas que lo hacen con sinceridad, que son honestas, que de verdad creen en que aquello se va a salvar, en que todo va a salir adelante. Pero eso son gente de qué edad. Bueno, mayores que yo, se sentonan. Y son la gente que se oponen al tener que reconocer, hemos perdido una vida entera, se han burlado de nosotros, un grupo es más generoso. Lo más triste de todo esto es que, la verdad, a lo que yo le doy más peso es a que casi todos los jóvenes se quieren ir. Casi todos los jóvenes se quieren ir. Porque no tienen compromiso con aquello, Irela. En irse de Cuba. Porque no tienen, no hay ningún tipo de conexión. No sé qué va a ser de nuestra sociedad, será una sociedad de viejos. Lo más triste no es que no tienen conexión con aquello, sino no tienen conexión con la patria. Pero Irela, no, no, ni la patria ni nada. O sea, la gente sale de Cuba odiando a Martí, odiando a La Palma, odiándolo todo, porque todo lo asocia a la ideología comunitaria. No, pero eso es muy triste. No, porque es que se han cagado encima de los símbolos, Irela. Sí, pero no, no, no. Y han contaminado todo, lo han contaminado todo y lo han convertido todo en PCC. No, no, pero tu patria es tu patria, tu bandera es tu bandera. Sí, pero no. Tu himno es tu himno. Sí, claro. Y eso lo aprendes a vivir después. Uno se emociona con la bandera, por lo menos hoy me pasa. Eso lo aprendes después a conocer con el tiempo, pero cuando la gente acaba de escapar. No quiere saber nada. No quiere saber nada porque todo lo asocia a la miseria comunista. Todo, absolutamente todo. Y muchos cubanos, déjame decirte que extrañan mucho. Sí, ¿y tú crees que quieran volver? No, pero extrañan. Porque es que a nadie, no sé, lo de uno es lo de uno. Y muchos me lo dicen que llevan años aquí. Muchas personas me lo han dicho. Y que ellos siguen oyendo la música cubana, siguen conectándose con las novelas. Tú no dejas de ser cubano por vivir toda la vida. Claro, que ven las novelas de allá, que ven las... No, 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 ve las novelas. Sí. No, no, Irela, no, no. La programación. Irela, dile que el que te dijo eso que te mintió. No, no. No, no, Irela, no, no, dile que te mintió. No entiendes de eso. Irela, esa escenografía de cartón mal iluminada, Irela. Yo no sé mentirosa. Irela, siéntate a verte entre tú y yo. Sabíamos que eras tú porque te queremos, pero era una mancha y oscura. Una cosa sin iluminación, ningún amor. Pero por favor, hija. Irela, a él te le gusta ver a la abuela con un dedo. Y a la abuela le gusta ver a la gente. Que me lo dicen, me lo dicen. Sí, Ale, Ale, te lo juro. Irela, siéntate, coña. Irela, siéntate un momentico, Irela, en YouTube. Que me lo dicen. Irela, siéntate y pon, Irela Bravo entre tú y yo. Y te vas a ver. Y tú vas a decir, señores, pero ¿y cómo yo he podido hacer este programa? 800 años, mal iluminada. Tú lo que tenías allí era una linterna arriba. Ay, pero también me veía. No, tú no te veías mal porque tú no te ves mal nunca. Pero la iluminación es pésima. Todo es muy precario. Y en las novelas, ¿no viste esta última novela, no viste? Todo precario. el derecho de soñar es un personaje más bonito y no se le entiende lo que habla la gente no a todo el mundo no a ti no que eres de otra generación pero la nueva generación de actores ya va a comer machete en la mano no el machete es que te encuentras con ellos te sientas a conversar y no tienen dicción ay no todo hay hay una cantidad de niños dame nombres Alejandro Cuervo ay por favor airela por favor dime que te dio de la charcutería por lo menos unas piernas de amor antes de irte jamás que te regaló 4 libras de queso nada no te dio nada ni un pellejito ni un pellejito y ahí te cruz tremenda Mora ay es que se me olvidan los nombres de ese momento pero son actores que déjame decirte que son buenos 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 con una buena formación académica que ojalá que todavía sigan saliendo actores buenos de las escuelas de verdad que sí todavía quedan escuelas sí las escuelas de arte sí funcionan claro tienen profesores como José Antonio Echeverría no me ay no ya ya Irene cállate Irene Corina Mestre Corina Mestre es que estás mencionando al núcleo del partido Irela es que te estás embarcando más pero por qué cada Irela tú sabes que Corina Mestre es una comunista cérrima una mujer una fascinerosa ay no ay no ay es mi amiguita no habla así no será tu amiguita pero es un miembro de la brigada de acción ay niño y es tremenda profesora y es tremenda comunista hija de puta también ay pero vale pero vale pero tú tienes otro como mis amigos no yo no hija será que a lo mejor has escogido a los amigos un poco un poco un poco mal Irelita Echeverría por favor un caballero no nos entendemos voy a terminar voy a voy a terminar esta entrevista Irela ay Ale pero un cafecito por favor un cafecito por favor no nos entendemos como como la protesta de Baraguay Irela esta entrevista la tenemos que retomar más o menos en 25 años tú vas a estar joven y yo voy a ser un viejo de mierda en 25 años la retomamos a ver cómo es que ha cambiado tu mentalidad por favor tu productora se llama todo el tiempo estudiando la entrevista pero ay Ale me ha agredido no amor no digas eso mira esto es un regalo de comino tienes que abrirlo una compañía que no ay que lindo ay dice mi nombre claro si es personalizado para ti ay que linda una compañía que colabora con nosotros que hace los arreglos personalizados y esto que es Ale ábrelo y míralo a ver que fue lo que te hizo Karen de comino de comino se llama la compañía Lauren Lauren yo le pongo Karen siempre Karen siempre a ver si con esto relajo Ale que lo he dejado un poco histérico no amor yo estoy bien yo estoy bien lo que pasa es que la gente no te tiene me nerva me nerva tú sabes ven yo te ayudo creo que estás un poquito nerviosa mira la vida es muy corta mi niño dice que dale que lo voy a confiar de la que está nerviosa no yo no si tú supieras que no estoy nerviosa no no pues abrir la taza Tirela quien fue quien te llevó el rimel que le pediste en su primer viaje a Cuba bueno tú mi vida pero para todas donde nos vimos pero para todas las veces que yo te pagué los boteros a ti un rimel no compensa ay el cafecito de Irela esto si está chulo y tiene su platico también mira esto no lo presto no eso es solo para ti dijiste ay que lindo no me lo enseño aquí allí está no me hagan muchos crosshocs que estoy destruida no tú no estás destruida ya está divina o esta gripe que ni he dormido ni nada bueno que querías contestar que dijiste antes de terminar querías contestar algo Irela cuando llegaste dijiste no hay una cosa que si me gustaría contestar no se que hablamos de eso de si ya transitamos por ahí no si ya transitamos por ahí porque era que se estaba casada con un ay señor acogida no ya no mi papá decían que era un alto rango de también de la contrainteligencia hubiera vivido un poquito mejor la gente le inventa historias a uno muy buenas no pero si si quiero resaltar a Irela que mira yo te digo francamente ay esto que cosa es ay ya francamente como el programa de Caridad Martín en la radio ay te acuerdas de Cari siempre me acuerdo con mucho cariño si yo igual bueno Cari fue una de las directoras que más confió en mi igual que en mi me dio muchas oportunidades y ayudaba mucho a los jóvenes si como no bueno mira mi vida ay gracias muy amable que bonito es este muchacho verdad estaba loco porque se lo dijo él estaba loco por conocerte pero dice que lo has dejado con un sabor muy ambiguo ay pero que ay pero niño elévate elévate tu coño que la que que la que está atada todavía es tu libérate elévate como la la golondrina que eres mi amor es muy fuerte son muchos años que a mi me da mucha risa porque hubo dos o tres personas y no precisamente en medio de la calle que me decía ay no vayas al programa de Otahola porque Otahola yo conozco Otahola y Otahola siempre es el mismo yo sé de lo que va a hablar Otahola perfectamente porque además tú no te traiciones no es que no y por qué yo tampoco te traiciono pero aparte mira conversamos todos y sin tirarnos los carteros no hay que matarse no hay que matarse y de eso se trata la vida Ale no sé yo pienso que ay chicos es que es tan linda esa frase ¿cuál mi amor? amados los unos a los otros eso es muy bíblico es muy lindo pero también hay que amarse pero hay que hay que amarse hay que quererse hay que solidarizarse el uno con el otro una malcriadad es mía pero Irelita una malcriadad también hay que saber dónde está el problema claro que sí si no no se resuelve y tú lo sabes mi vida mira una malcriadad es mía tú me podrías fregar mi tacita que me regalaron y darle el cafecito y darle el cafecito ahí no 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 mira aquí quieras lo echamos de derecho ahí pero es que quiero probar mitad quiero probar mitad mira dice amar a unos a los otros pero dice amar al prójimo como a ti misma claro que sí quiere decir que todos los que nos hacen daño deberían pensar que no quiere que le hagas daño a nadie bueno hija pero también hay un refrán que dice que no hay cuerpo que dure 100 años mal que dure 100 años ni cuerpo que lo dice bueno ya ha partido uno pero ya han partido varios pero con el COVID se fueron 60 uno atrás de otro yo les mandé para allá un niño que se llama el maricrón una variante del COVID que se llama el maricrón que lo fue matando uno a otro uno detrás otro que no me puedo reír Dios mío Irela que te digo a ver te deseo éxito yo lo sé mi amor te deseo todas las cosas buenas del mundo yo sé que tú eres un ser humano espectacular yo sé que tú eres una persona auténtica que eres una gente verdaderamente de corazón noble sé que eres una gente profundamente humana que siempre aboga por mirar el bien en los otros y basándome en eso en esa condición humana que tienes y que te conozco te deseo todas las cosas buenas que viniste a buscar ahora lo que sí no me gustaría es que te conviertas en un agente de opinión de la nostalgia no, 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 no 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 no viniste a eso no vine a eso Ale no no, yo no vine a eso yo ya he trabajado mucho he entregado todo lo que tengo y lo que no tengo y siempre lo he hecho desde la sinceridad desde y yo no voy a cambiar por eso yo incluso te dije que si no tenía que trabajar como artista trabajaría en cualquier cosa tampoco se me preocupa a mí mi preocupación es vivir como las personas con dignidad y que mi familia también tenga pueda seguir ayudando como ha sido hasta ahora esa es mi mayor ambición yo no tengo ambición de nada sencillamente ya en definitiva yo tengo un trabajo hecho yo trabajé muchísimo aquí mira hay compañeros míos que me han invitado a trabajar en ciertas comedias porque han querido no vienen a hacer aquí vivir del cuento USA no, no creo no, no creo no hay un plan de irlos uno a uno sacando para que vengan aquí a hacer eso no creo porque la gente de vivir del cuento que queda allá pueden seguir haciendo perfectamente vivir del cuento allí ellos tienen recursos para eso y todavía vivir del cuento puede durar un poco mucho más y lo que se está haciendo aquí que es la Habana en Jaya Lía tampoco nada tiene que ver con vivir del cuento son dos formatos diferentes con contenidos diferentes uno no sustituye al otro vivir del cuento es único y por supuesto la Habana en Jaya Lía está levantando mucho ahora ha gustado muchísimo ha gustado está puntuando muy bien y es otra forma de hacer también porque imagínate el contenido de vivir del cuento está allá en Cuba no pero hay una tendencia y esto te lo digo para que lo sepas de antemano para que después no me diga no sabía el satelital Irela Irela Moss como se burla Irela Moss ella es más satelital que el internet de Elon Musk y tú le rías la gracia mira hay una tendencia es que lo que está diciendo es verdad Irela hay una tendencia que viene desde Cuba que es de reactivar la manutención hemos conseguido en los últimos años que el régimen deje de ganar millones de dólares en remesas millones estamos hablando de millones de dólares en remesas entonces eso lo hemos ido cortando hemos conseguido que la gente entienda que alimentar el ciclo macabro de la manutención hace a los tuyos que tienes allá cada vez más rehenes porque mientras más dinero sepan que les mandan más esclavizados van a estar más encerrados van a estar porque es la manera en la que la dictadura ha encontrado la forma de vivir del que escapó los que escapamos nos creemos libres más no lo somos tenemos una cadena más larga llegamos más lejos pero mientras seguimos atados al volver al regresar al mandar nunca seremos libres entonces hay una intención marcada por parte de la dictadura de reactivar eso con este nuevo éxodo que ha sido el éxodo más grande en los últimos años y el más grande desde que llegó Fidel Castro al poder pues con esta nueva oleada de inmigrantes ellos pretenden reavivar la manutención que le hemos cortado entonces mi llamado a ti es que no te conviertas en un agente de regresa a Cuba manda dinero manda paquete con esta agencia con la otra agencia eso es lo que es lo único que te pido desde aquí yo entiendo que tienes tu visión yo entiendo que esa visión va a costar trabajo cambiarla yo entiendo que hay que hay que ganar confianza en uno mismo para poderse expresar yo lo viví yo no te estoy hablando de algo ajeno te estoy hablando de mi propia transformación yo entiendo todo eso pero no no hagas nada ahí lo iréla por favor no hagas nada que de alguna manera directa o indirecta favorezca a esos que te hicieron ya en una etapa de tu vida escapar dejar renunciar a todo lo que conseguiste no lo hagas porque no estarías haciéndote bien a ti misma te quiero yo más aunque la gente nos quiera echar a pajar te quiero aunque a Diana el librito le duela te quiero ay te quiero mucho también no diga eso la Diana es un amor vas a estar bien vas a estar bien vas a engordar que te hacen falta unas libritas te hacen falta unas libritas pero no es que no 800 no no te hacen falta unas 10 libritas yo siempre he sido una sardina yo sé pero te hacen falta 10 libritas con 10 libritas Irela tú sabes todo se estira todo ra 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 10 libritas 10 libritas Berta 10 libritas no más que eso Berta no le permitas 15 solo 10 y ya tú sabes de 20 y de 20 ay sí bueno esa es una de las metas ahí tengo que conseguir novio ah sí sí claro estás buscando sí claro pero yo siempre he tenido novio sí yo sé pero bueno ahora no tengo pero tú siempre has mantenido tu vida privada como muy cerrada ay sí chico muy cerrada tanto que todo el mundo sabe que me he casado tres veces pero no tuviste hijo nunca Irela no 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 nunca no pudiste tener hijos no yo no yo no yo sí pude pude concebir pero el que era mi pareja con el que yo quise tener hijos no pudo ser porque tenía una sensación hepática y entonces el doctor Arcadio Soto el papá de Arturito Soto el cineasta el cineasta que Arcadio Soto era tremendo no porque Arturo Soto hay otro también sí hay otro que Arturo Horta Arturo Horta 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 él me llamó y me dijo mire Irela no porque y fue el día o dos días más duro de mi vida cuando él me dijo la verdad que inmediatamente tuve que enfermar el señor también él me dijo no mi niña el factor no puedes parir porque a él le quedan dos o tres años cuando más dos años de vida tuviste que interrumpir el embarazo no no llegué a ser embarazada me cuidé y ya después te entregaste a la cambrera no lo que me dio a la cambrera es que se me quitó el deseo porque además como estaba tan llena de sobrinos de esto de lo otro se me fue yendo el deseo y no sentí la necesidad de tener hijos pero mira que valiente eres una mujer que asuma que no tuvo hijos porque no dio la gana porque no tuvo ganas de tenerlo oye eso es una valentía grande mucha gente tiene miedo de decir eso Irela no pero yo no porque además yo estoy diciendo la verdad y también no sé era un momento en que tenerlo por tenerlo no traer un hijo al mundo es de mucha responsabilidad y eso conlleva tantas cosas además yo tenía sobrinos que acababan de nacer y me fui llenando de todo eso y también un poco de miedo al embarazo de enfrentarla dije no no quiero esto para mí tú no estabas para parir no 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 tú siempre fuiste muy cuidadosa de tu imagen que la gente cree que no usted mi amor pirispin pispis siempre de punta en blanco siempre elegante siempre está buena Miguel Navarro se pegaba a mí así y me olía y me dice ay hoy me gusta este perfume déjame un ratito aquí para este perfume está buena Miguel Navarro de verdad recuerda la gente de Radio Progreso con alegría con mucha alegría y me fui en una época en que todavía Radio Progreso estaba bien verdad si con un premio de nuestra amiga de quien de Nora más allá de la ambición con esa novela que hace un premio caricato porque hace cuántos años que tú dejaste de 99 después que el 2000 y pico intenté hacer no pero yo te vi yo llegué en el 99 a La Habana y yo te vi allí haciendo cosas con Carmen Solaro ya después de eso ya en el 2000 y pico ya en la radio lo dejé porque horrible llegar el transporte estaba muy malo no podía llegar ni a tiempo y dije no y también no te gusta levantar de temprano díselo a la gente nunca que la gente lo entienda eres una mujer que comienza a vivir a partir de las 11 de la mañana díselo al mundo para que vean que venir aquí esta mañana te da una muestra de cariño amén porque dice Erasmo que se casa contigo Erasmo dice Erasmo que él se casa te salió un novio pero es que estabas buscando billetes pero Erasmo yo no soy interesada tú quieres amor tú buscas amor amor cariño comprensión sexo sexo sobre todo él es soltero tiene una novia pero no lo llena ay no no hombre se acaba conmigo pero no lo llena eso es un tronco no lo sé ese niño tampoco así hija no creas tanto la irela no se la fregaron no le fregaste la tacita irela no no ahorita no ella quería tomarla en cámara pero bueno nada no va a ser posible mira tú esta bandera es tuya gracias mi vida pero yo quería mi nombre mejor o mira toma en esta que es campaña para mi alcaldía que cuando llegue le voy a quitar todo a los comunistas los voy a sacar de Miami ya me está dando miedo ok comunista que venga a Miami cuando yo sea alcalde comunista que se va se va y los que están aquí también se van porque el mismo que me negó los los fustan no el que me negó el que me negó el que me negó los materiales para mi placa un día me lo encontré yo en el aeropuerto aquí en serio el que te negó los materiales para la placa vive aquí lo vamos a sacar dame el primer nombre ya ay calla boca empieza a darme nombre ya cuando saquen al hombre va a decir eso fue por culpa y ya lo hago todo ay si me lo encontré en el aeropuerto para acá venían y yo dice mira esto y tú todavía llenas el cemento de la placa y él me saludó y todo esto está lleno esto está lleno ay ya te eché un medio por favor esto está lleno pero tú sabes que los vamos a sacar de aquí no sé nada es más di otaola for mayor ayúdame a la campaña otaola for mayor me basta ahí está salud salud mi vida éxitos cosas buenas sandrita un brindis con café pepillo salud cosas buenas él nunca sale delante de la cámara y vamos a hablar en un futuro está bien papi espero que esta entrevista de hoy no haya sido la última no claro que no y también lo podemos ver íntimamente y fíjate otra cosa puedes venir y hacemos aquí nuestro vinito nuestra cosita y va a estar recibo del Uber ahora te lo doy ahora te lo pago no te preocupes mami no te preocupes te voy a devolver los 10 te voy a devolver yo viví 5 años en La Habana te voy a devolver esos 5 años de 10 pesos mira mira el pepillo te lo va a pagar mira el pepillo te lo va a pagar mira el pepillo como anda el pepillo anda con billetes y de vida ay te pregamos un relajo te pregamos un relajo oye te quiero bienvenida bienvenida yo también y seguimos hablando y seguimos viéndonos tú sabes que yo te quiero mucho no te dejes iré labrado deseame suerte mi hijo suerte éxito no suerte la necesitan los infelices usted lo que va a tener es éxito que es diferente ok está bien dale para adelante sin miedo espérate no te vayas te levantes loca por irse está estoy mirada por salir allá afuera y gritar lléveme de aquí ahora vamos a fumar dale nos vemos ahorita gracias por la sintonía quien viene a comer carly paella ok ahorita nos vemos con carly paella los leo chicos los leo chicos los leo chicos los leo chicos